Buen día, ¿cómo andan? Me imagino que deben estar contentos que todos han recibido su bolsa con materiales para seguir trabajando mucho desde casa, hasta que nos volvamos a ver. Hoy les voy a indicar algunas consignas, por ejemplo con esta carpeta, ¿sí? Que les entregamos a todos los nenes una carpeta para guardar los trabajitos que ya hicimos y los que vamos a hacer. Entonces, para que esta carpetita quede mucho más linda y nos dure más tiempo, incluso esta carpeta se va a utilizar el año siguiente, así que hay que cuidarla mucho, mucho. La vamos a forrar, ¿sí? Ustedes también recibieron un papel afiche, el más grande de todos los papeles que recibieron. Bueno, es para forrar esta carpeta. Yo no me lo traje a ese papel para mostrarles, pero bueno. Bueno, ustedes lo intentan hacer en casa, las mamás, los papás, algún hermano, alguna tía, alguien. Siempre hay alguien en la familia que le gusta forrar cuadernos y carpetas, así que pueden pedir ayuda. Y una vez que esté forrada esta carpetita, como puedan, la pegan con plasticola, con cinta scotch. Todos vamos haciendo lo que podemos y con lo que tenemos, ¿sí? Una vez que quede forrada linda, para protegerla, lo que vamos a hacer es hacerle nuestra carátula, ¿sí? La idea, ustedes recibieron hojas blancas, ¿sí? La idea es que puedan pegarla a la hoja sobre el papel afiche que ustedes forraron. Fíjense que por ahí son un poquito más grandes, las van a tener que cortar. Si quieren, también pueden usar alguna de color que han recibido, que es así, son chiquitas. Y van a trabajar de manera horizontal en la hoja, ¿sí? Horizontal, acuérdense. Siempre trabajamos en la hoja de manera horizontal, porque tenemos más espacio para que los niños se puedan expresar. Lo de la carpeta lo pueden hacer las mamás, sí o sí, lo van a tener que hacer ustedes, y los nenes le pueden ayudar a alcanzarle la plasticola y demás. Esto es trabajo y producción exclusiva de los niños. Mi sugerencia, ¿cuál es? Que se puedan dibujar ellos, ¿sí? Como podemos, lo intentamos, hacemos lo que podemos con fibrones, con los materiales que tengamos en casa, también le podemos pegar papelitos, lo que a ustedes se les ocurra, porque este es el trabajito que los va a identificar, ¿sí? Lo que sí, si alguno quiere, y ya puede escribir el nombre, lo hace. Si no, lo escriben ustedes, chiquitito por acá, o se lo copian para que ellos lo puedan intentar copiar. Eso es indistinto lo del nombre. Lo importante es que puedan hacer un trabajo de ellos, que ocupen el mayor espacio posible, que completen la escena, que pongan papelitos, que pinten, estimúlenlos a pintar, a completar, con preguntas, ¿dónde está? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay abajo? ¿Qué le podemos agregar al costado, sí? Tratemos que la intervención sea para que ellos puedan completar, ¿sí? No damos opinión de su trabajo, ni que está lindo, ni que está feo, y si les faltan cosas, no importa. Hay mucho tiempo para seguir progresando en el dibujo y demás. La idea, como siempre les digo, es que disfruten y respetemos los tiempos de los niños. Bueno, les dejo este trabajo para todo el fin de semana. Si quieren ir mostrándome cómo va quedando su carpetita, no usen otra cosa, ¿sí? Los materiales los van dejando, porque los vamos a ir utilizando a lo largo de estos meses, de este tiempo, hasta que nos volvamos a reencontrar. Y de a poco les voy a ir indicando cómo vamos a ir organizando esta carpeta donde va a quedar plasmado todo lo trabajado. Bueno, les mando un beso. Cualquier duda, me escriben.